Rojo, Las Copuchas con María José Quintanilla. La guardo muy bien, porque no lo digo bien. Aquí te acordamos, vamos. Hay una persona en el estudio que no está aquí presente. Entonces, ¿cómo hay una persona en el estudio que no está aquí presente? Pero está por allá, que es Karina, la niña que se fue hace poco. Ahí está ella. ¿Y ella a quién visita en el día de hoy? Pues que me han contado... Ya, hablando como española. Que Karina, cada dos segundos, pasa llamando a Pablo. A Pablo Vargas. Y Pablo Vargas, ¿le responde el teléfono y se esconde detrás de la escalera? Sí. Le responde, ¿ah? Todo lo que hace en ese gesto es porque es verdad. Oye, ¿cómo supiste esto tú? Los pajaritos vuelan. Los pajaritos vuelan, ya. Eh, ¿qué más sabemos? A ver. Bueno. Y me estás mirando feo. No, no la miren feo, por favor. Es una niña. De 13 años. Bueno. Tiene inmunidad. Hay... Ustedes, aló, ustedes. La escuchan aquí en el estudio, ¿no? Sí. Hay algunos que andan tomados de la mano en los pasillos. ¿Quién? Que se dicen mi amor. Sí. ¿Quién nombró? ¿Quién? Roberto Montserrat. Roberto. Son pololo. Son pololo. Roberto Montserrat. Sí, se agarran de la mano y andan abrazaditos. Ya. Sí. Y hoy día entré a... ¿A dónde? Maquillaje. Ya. Estaba la Fabiola maquillándome y de repente le tocaba... Estábamos en fila. Le tocaba el Nicolás, después la Catalina. Y el Nicolás le dice a la Catalina... Pero mi amor, pasa usted primero. Después voy yo. Y la Catalina le dijo... Bueno vos, guachi. Ahí voy. Bueno vos, guachi. O sea, ese nivel está ya. Bueno vos, guachi. Estamos de mi amor y guachi. ¿Ah? Claro. Ya. Fantástico. Amor. ¿Y Katherine? Katherine... Sigue con su amor Nicolás. De hecho, lo observa de verdad. Sí, cuando la Cata habla con el Nicolás... Ya pone unas caras como así, enojadas. ¿En serio? Se molesta. Pero, ¿saben qué? ¿Qué? La Cata se pone celosa cuando la Ailín conversa con el Nicolás. Hoy día, observando... Ah, sí, ¿eh? O sea, hay algo entre Nicolás y la Ailín. Estaba hablando la Ailín con el Nicolás y la Catalina como que estaba así. Como que ya córtala, si el Nicolás es mío. ¿Ya? ¿Ya? ¡Au! ¿En serio? Yo creo que ahí va a haber pelea. Pero Ailín... Pero Ailín... De atrasito, pero va. Claro. El Nicolás ahí... Hace como que... Se deja en querer. No, se hace el tonto y no es tonto. Él sabe lo que pasa. Ah, se hace el les. Ya. De Jorge Peso, ¿qué podemos decir? Uy, ahora tengo la última noticia. Ayer... Último minuto. Con pucha de último minuto. La tengo, la tengo. A ver. Ayer dijimos que la chamna quería peso. ¿A peso? ¿Ya? Dijeron que sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. No, es verdad. ¿Es verdad? Y hoy día... ¿O no es verdad? Uy, si lo sabéis ya. Hoy día le pregunté a peso. ¿Peso? Le dije yo, sí, de muy buena manera. ¿Peso para mi sección? Le dije... ¿Qué pasa con Yamna, Peso? ¿Y? ¿Y Peso qué dijo? Y yo le dije, ¿te gusta o no te gusta la Yamna? Y me dijo que sí le gustaba la Yamna. A Peso le gusta la Yamna. Jorge Peso. Me lo ha confesado. Yamna en la voz. Y no puede decir que no porque a mí me dijo. ¿Quién se atreve a confesarle algo, María José Quintanilla? Nadie. Yo muy sutilmente fui y le pregunté. ¿Y a él? Sutil. Sutil. ¿Qué podemos decir de los de acá? ¿Hay alguna novedad? ¿Tiene visita hoy día Leandro? Leandro. A ver. Mira, cuando yo entré al estudio... Estaba conversando Leandro con la dicha. ¿De nuevo? Sí. Y chau. Estaba muy romántico. Y era buen decir que de nuevo porque Leandro estaba con una guitarra y la hecha estaba conversando. Todo coco-loco ahí. ¿Y? Y... Nada. Pero anoche... Y tú, ¿qué hora te va a ir para la casa? Pero es que tenía que ir a la oficina de los profesores. ¿Ya? Y a Leandro lo llamaron por teléfono. ¿Quién lo llamó? ¿Quién? No, lo sé. Ah. Eso no lo puedo averiguar. ¿De dónde lo llamaron? Tampoco lo sé. Sé que lo llamó alguien importante. ¿Y qué cara puso cuando lo llamaron? ¿Se puso palio? No, estaba así, con un beso. Súper relajada. ¿Será la misma persona que hoy día lo visita? Yo creo que sí, lo más probable. Muy bien. De Raúl Martínez, ¿qué podemos decir en el día de hoy? Yo estoy averiguando, sinceramente, porque Raúl anda por los pasillos, caminando, cantando canciones románticas. ¿Ya? Hoy día se cantó todo el rock de la María Jimena. Anda cantando todas las canciones. ¿De quién? Y anda como distraído, como un enamorado. ¿Y de la Daniela Castillo? La Dani. No, nada, ni no sé nada. Mira la miradita que le pegó a Daniela. Casi me cuso. Oye, mira la miradita que le pegaste a Daniela, esa mirada mata. ¿Sí? Sí. Así como... No, no sé nada. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Allá. Alguien se ríe por allá. ¿Vas a investigar? ¿Vas a seguir investigando? Sí, por supuesto. ¿Hay algo más que contar o podemos seguir? Eh, Miguel sigue con la Carolina, ¿verdad? Que anda por ahí. ¿De algún lado o nada? No te conan Carolina. Tú sabes que es verdad. ¿Ya? Porque hay algo, hay alguien que te está haciendo la competencia. ¿Cómo se llama este señor, Eduardo? Sumo Cizaña. ¿Ustedes conocen a Sumo Cizaña? Sumo Cizaña. Aquí está. Sumo Cizaña, por favor. La competencia de María José Quintanilla. A ver. Rodrigo, el más grande, el más bello, el mejor, el number one. Tres meses de competencia lo avalan, un excelente jurado. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Soy el número uno o no? Tú eres el mejor. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres el mejor o tú eres el mejor? Porque para mí, tú eres el mejor. Yo creo que yo sea el mejor. Muy bien, yo pienso lo mismo. Ven, amigo, vamos a hablar. Porque tú eres el mejor. Sí, sí. ¿Sí, ah? Sí, papito. Admiten. Papi, papito. Soy tu íntimo amigo, cuéntame. ¿Sientes algo sí o no? ¿O no? Eh, sí. Pero no le cuente a nadie. Por favor, faltaba más. Soy una tumba. Eh, bueno, me gusta físicamente. Me gusta tomar por dentro y... Me gusta todo. ¿Estás solo o no? Estoy solo, ¿sí? O sea, ahora, mi cuerda. ¿Por la música? ¿Qué sientes por la música que dejaste el amor de tu vida? Eh, todo lo que... Todo lo que un hombre pueda sentir. Te admiro. Te admiro tanto. Es más, conversemos. ¿Realmente eres un ídolo? Leandro cree que yo soy un huevo. ¿Te diste cuenta cómo Sumo Cizaña tiene imágenes que tú no tienes? Sumo y Cizaña. ¿Ah? ¿Lo tienen cortito, Leandro, ah? A ver, vamos a preguntarle. Lo amenazaron. ¿Siempre te han tenido tan cortito, Leandro? ¿Ah? ¿Cómo te doy? ¿Tú te diste cuenta que había un álbum de Rojo, cierto? Sí. Ella tenía el álbum, yo tenía las láminas. Entonces estábamos peleando de quién se queda con las láminas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Eso es cuento. Enseguida con el álbum y con las láminas. Mira, 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 ahí están peleando por el álbum. Las láminas son mías. No, son mías, devuélvemelas. No, te voy a pegar. No te vayas con ella. Son mías las láminas. Te voy a pegar anoche. ¿Escuchaste? Saliste con la cara. No, te dije que no saliera. Increíble, ¿eh? Bien, ¿eh? Tiene muchas lecturas eso. Muchas lecturas.